Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! 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 el cambio del puente en 1984, obviamente en 1973 2020-2021 que es como las fechas como muy puntuales ¿Cómo percibes esto en este trabajo del tiempo? ¿Cómo influye en ti el tiempo en tu trabajo? porque además en 9 minutos un poquito menos de 10 minutos condensas como toda una serie de casi 50 años de historia de Chile, entonces ¿Cómo percibes el tiempo? ¿Cómo has trabajado el tiempo en tu práctica documental? Mira que buena pregunta, no lo había visto desde ese lado en particular este era un momento muy extraño de nuestro país en un estallido social fuerte, grande o sea no era solo un par de protestas era realmente algo efervescente y entre medio pasó la pandemia y como que todo todo ese tiempo era un lugar muy extraño mucho de la gente que teníamos cámara o trabajábamos como en el área audiovisual fuimos a grabar sacar fotografías porque parecía que era lo que había casero ¿no? como uno de repente ve esas imágenes en la tele y quiere ir a ver si eso está pasando de verdad y me fui acercando junto con otras personas por supuesto acercando a estos lugares donde estaba pasando la catástrofe o el estallido y es bien extraño porque siento que me me pasó como que fui a acercarme a este fenómeno y al mismo tiempo me tuve que ir alejando porque empezó a volverse un lugar común y en Chile tenemos una gran tradición de documental político probablemente conocen a Patricio Guzmán también Raúl Ruiz trabajó harto en esa línea política desde la ironía y y bueno el documental político ha cruzado harto la cinematografía chilena y y pasó que empezaron a aflorar muchas imágenes sobre sobre el estallido y muchas muchas como miradas sobre sobre el estallido entonces como te contaba que siempre me gustaba un poco lo lateral desde donde podía mirar que no fuera el lugar más tradicional de documental político esa fue con la pregunta que empecé a trabajar y empecé a trabajar fotografías en un principio quizá ni siquiera me acerqué como al video porque lo sentía un poco innecesario sentía que habían tantas imágenes de lo que estaba pasando que las mías por qué iban a importar y en ese contexto encontré encontré algo bien terrible que es una pregunta que quizás podemos discutir mayormente que es que la la policía la policía tenía imágenes empezó a producir imágenes y como que el estado empezaba a producir imágenes y esas imágenes de cierta manera combatían con el con el con las imágenes de nosotros de la gente más común y corriente y en ese momento empecé a pensar en este cortometraje ahí como que empezó a surgir y claro lo que pasaba era que el tiempo apareció de repente en una lectura de hecho la cito la Nona Fernández que es una escritora chilena que hace un cuento sobre Mapocho un libro un libro cortito sobre Mapocho y y me doy cuenta de que Mapocho y ese puente o los puentes que están cruzando el río son fueron ocupados de la misma manera en distintos periodos donde el estado ejerce su fuerza contra la gente y estoy tratando de no ocupar estas palabras más comunes para no plantear la ideología que claramente creo que podemos conversarla después pero claramente hay como una contaminación ideológica que que a veces como que chocan con la fuerza del problema que la fuerza del problema es que en mi país por ejemplo podemos ver una sistematización donde el estado como órgano trata de borrar al otro haciéndolo desaparecer y entre esa alegoría me apareció el puente el puente y estos tiempos donde parecía que en un momento de la historia cuando estaba Pedro Aldivia cuando estaba recién emergiendo el país se hicieron desaparecer pueblos indígenas y a Mapuche en las aguas y después se hicieron desaparecer a personas no binarias o gays por un presidente que era el que funda Carabineros después en el golpe de estado se hacen desaparecer personas de la misma manera y luego en una confrontación después del cambio de milenio donde parecía superar el tema se vuelve a cometer el mismo acto no de una manera tan explícita pero sí simbólicamente como lanzar a personas por el puente entonces eso me hizo click me apareció como algo interesante de observar y de cuestionarlo hola Camila que tal hola perdón por olvidar pero sí tengo varios comentarios y cositas que conversar contigo porque justo a la par que estaba poniendo la estallida que igual en Bolivia estábamos pasando por una crisis muy fuerte y como que las noticias nos conectaban mucho a lo que estaba pasando en Chile y me imagino que también llegaba mucho de lo que pasaba en Bolivia porque estábamos lado a lado en llamas me acuerdo del caso de este chico porque había casos así que recopían y específicos y como que no se quedaba que le habrá pasado pobre muchacho y lo que contabas justamente lo del mapocho me hacía recuerdo también en algo que se conversaba mucho aquí en La Paz que no sé si han leído espectros de Marx de Derrida pero más lo que dice es que el espectro es como una herida del pasado que se vuelve a manifestar y como que se procesa y me me recuerda esto del río con lo que ha pasado aquí en La Paz porque en 1781 ha habido una rebelión indígena y ha habido un cerco que ha dejado a las personas en La Paz sin comida y como que siempre había esa narrativa de los indios van a venir a atacar a la ciudad y justamente en el 2019 hubo de nuevo ese como ese imaginario de la gente volviéndose loca en la ciudad diciendo van a bajar van a bajar pero era quiénes van a bajar o sea no había nadie pero era como un estado de paranoia colectiva sin sentido y me parecía loco encontrar que existe este tipo de narrativas espectrales podría decirse en otras partes no sé si tienes qué opinas o no sé si quieres comentar algo de eso no genial me parece no lo había relacionado tampoco por esa línea como como que claramente hay una herida es extraño porque pareciera que las sociedades modernas no tienen como tienen estos temas superados casi que temas mitológicos como temas superados pero vuelven a aparecer y vuelven a emerger porque no están no están curados entonces en ciertos puntos de la historia la olla de presión vuelve a estallar lo que está pasando ahora en Francia me resuena mucho a lo que nos pasa a nosotros ahora en Sudamérica porque creo que hay un descontento producto de cierto sistema que está operando y y no se va como a aplacar si no hay una herida más grande y lo terrible es que las heridas en el pasado fueron cortadas por por algo mucho más trágico golpes de estado o guerras durísimas entonces nos pone en una situación super extraña hoy en día como vivíamos en este mundo donde parecíamos caminar hacia el progreso y de pronto como que empezamos a tener esta fuga por todos lados y ahora en los países grandes o sea lo que pasa en Chile en cierta medida después también pasa en otros países como si tú en Bolivia en Ecuador yo tengo un par de amigos en Ecuador entonces escuchábamos también que estaba pasando ahí algo parecido Perú y después pasa en Estados Unidos con este asalto al Capitolio y ahora está pasando en Francia y probablemente ahora con las elecciones nuevas en España va a pasar algo similar porque está súper polarizado el asunto entonces hay una efervescencia que empiezas a soltar por distintos lugares y y lo terrible como decís tú Camila es como como el estado o las historias se empiezan a repetir entonces da miedo que sabemos lo que pasó claro igual o sea pensar incluso poéticamente me parece fuerte digamos como de alguna manera estos cuerpos históricos están reunidos al mismo tiempo ¿no? a pesar de que o sea como que llega a ser una cosa atemporal y me parecía loco que mencionabas lo de videodrome pero también emplear estas cámaras estas imágenes producidas por los policías me hacía pensar mucho en dejar un faroqui y no sé si te estuvo ahí en tu proceso si podría tener una estampita aquí de santo faroqui si hace un rato vengo como vengo pensando no haciendo muchas cosas ahora justo le estaba comentando antes de que partiremos que estaba trabajando con inteligencia artificial para hacer otra cosa porque hay una pregunta muy 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 buena ahí que necesitamos más imágenes de las que ya tenemos como para contar todas las historias que vienen necesitamos producir imágenes y ahora con la inteligencia artificial esa pregunta se vuelve cada vez más maldita por así decirlo porque yo como autor como productor de imágenes con una cámara soy necesario frente a las situaciones que están pasando hoy en día voy a basta con las imágenes que hay y puedo contar lo mismo y ahí claro ahí se me aparece faroqui como que me encanta esas cosas que dice faroqui y como o sea nos decías de que hace un ratito que en tu proceso como que te había impactado ver que el estado estaba produciendo imágenes pero igual al verlas me parecía que se sale un cacho de control porque incluso se nota que el Paco está como lo he matado así entonces como como ha sido el proceso de trabajar con esas imágenes que están en cierto modo controladas pero a la vez no bueno faroqui tiene de hecho acá tengo su libro esto lo tenía acá tiene esta frase que es maravillosa porque hay que desconfiar de las imágenes porque las imágenes son tradicioneras no no tienen un 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 significado unidireccional la vez las imágenes son siempre abiertas entonces toda utopía de estado totalitario siempre ha sido controlar las imágenes y nunca lo han logrado porque las imágenes se suelen como abrir y liberar entonces yo trabajé muchos años como montajista y entiendo un poco el poder de juntar una imagen con otra y como estas producen o se friccionan muy muy fanático del montaje soviético y estudiando a Ernst Stein uno cuenta cuánta vitalidad hay en todo lo que él decía como como la fricción entre las imágenes van produciendo otra este choque como dialéctico entonces claro notaba que mis imágenes tenían cierto poder porque eran en la calle y podía grabar a alguien tirando piedra o podía grabar a un paco pegándole a alguien tengo esas imágenes de hecho grabé harto pero me doy cuenta de que una mirada desde las imágenes que ellos mismos producían de hecho estas cámaras satelitales y las cámaras corporales el solo choque de esas imágenes frente a un tipo de discurso podía ser mucho más provocador podía ser mucho más provocador y ahí aparece algo creo yo aparece un sentido eso igual me parece interesante porque tengo un amigo allá de Chile también y tenía también como conflicto para retratar el estallido ¿no? y lo que hacía era más bien trabajar con imágenes o sea muy que había grabado desde lejos de un edificio y trabajar con un zoom y que el zoom recorría así como lentamente y como que mostraba diversas cosas y me parece que es interesante que porque aquí en Bolivia también nos hemos planteado qué hacer con las imágenes de la crisis de 2019 y hay como varios intentos pero sí siento que en lo formal a veces como que se lo deja un poco se lo mira un poco de largo y tal vez es porque la tradición de documental aquí no diría inexistente no me atrevo a decir eso pero sí como que formalmente somos un poco más tímidos entonces creo que digamos pensar que otras alternativas formales de no mostrar lo más evidente lo que he filmado puede no sé como que revelar ciertas cosas que están ahí en el conflicto que es difícil verlas en su momento y también había mucha esta como pregunta aquí de por qué filmar o hacer una película con algo que ya se ha repetido tantas veces en las redes sociales justamente esa pregunta del cortometraje de por qué mostrar algo si ya ha perdido su sentido con tanta repetición entonces sí me parece como el mayor desafío para abordar este tipo de temas es cómo lo voy a hacer formalmente para que sea potente y no sea una imagen más dramática que vemos en el Instagram o en Facebook ¿no? Y por ejemplo Camila como que no sé qué o no sé qué piensa Antonio también de lo que está pasando con las imágenes en Francia porque creo que hoy día hay un problema tremendo porque el desconfiar de las imágenes va para los dos sentidos también como que en cierta medida acá en Chile pasó por eso muchas personas que estábamos grabando nos detuvimos de grabar porque la policía empezó a ocupar las imágenes de nosotros como prueba no fue mi caso pero sé de casos cercanos empezó a ocupar imágenes de uno como prueba para inculpar a las personas que estaban lanzando piedras o haciendo desmanes o protestando en las calles entonces era súper extraño porque uno que estaba haciendo participe de ese acto por así decirlo de protesta al mismo tiempo fue el ojo de la justicia que no podía estar ahí y eso es muy loco es muy loco pero al mismo tiempo las imágenes de este joven que muere en Francia hace poquito y lo digo porque justo pasó hace pocos días entonces como que estas imágenes de la tele las imágenes de la gente que ha visto estos días de televisión las imágenes como que cuando el policía dice que él fue que él se defendió de un intento de atropello y uno ve las imágenes y efectivamente las imágenes sin ser un perito policial uno nota que el el chico no intentó atropellarlo sino pasó dos segundos un segundo y parece que el auto era automático entonces solamente soltó el pedal y el auto se fue hacia adelante y recibe un par de disparos entonces no hubo este como enfrentamiento que narra el policía y esto desata una una ola de personas furiosas porque ven en esas imágenes una prueba de de un acto de racismo policial entonces es es súper tremendo el tema de las imágenes y es una pregunta súper difícil porque tampoco es como para los estados tampoco es tan fácil como llegar y decir cortemos twitter o dejemos de mostrar imágenes porque precisamente se vuelven más potentes las imágenes que empiezan a aparecer porque empiezan a aparecer de cualquier lado no solo de twitter o de instagram entonces hoy día estamos en un problema muy potente con las imágenes y como estas producen discurso y nos y nos activan porque hay algo importante en las imágenes yo creo que tiene que venir desde las cavernas de cuando estábamos en la cueva y contábamos historias y veíamos las sombras proyectar la pared de que las imágenes nos nos movilizan en todo sentido entonces es súper difícil esta cosa porque son ambiguas pero al mismo tiempo nos movilizan y no sé qué piensan ustedes de eso yo creo que que sí como que como que efectivamente lo que lo que mencionas en Nueva Carne es como como constante ¿no? ya las imágenes se repiten pierden su sentido y en determinado momento yo siento que en tu trabajo no pierden el sentido sino más bien re-significas las imágenes ¿no? que yo creo que es como bien interesante como como toda esta este proceso de ampliarla de acercarte a los detalles no sé si cambiaste algo en el color o algo así porque también siento como que si hubo como estos cambios me recuerda este trabajo de Ken Jacobs de Tom Tom de Piper de Piper que se repite ¿cuántos? consultaste varios archivos consultaste ese solo archivo ¿cómo fue tu proceso de selección de las imágenes que querías mostrarnos? porque al menos en México nunca nos enteramos de este de este caso y pues aquí hasta más al norte menos ¿no? entonces yo creo que sí es bien importante como hacer circular las imágenes pero ¿cómo fue tu proceso? ¿cómo decidiste qué imágenes ibas a utilizar? es que mira justo pasó pasaron dos cosas entre medio una que ese puente está justo en el centro en el centro de 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 Santiago entonces si uno se mueve un poco va a pasar por ahí entonces es muy significativo ese puente obviamente las personas que viven muy en los barrios altos o las personas que viven muy en la periferia no cruzan por ahí pero eso está en el centro de Santiago en la estación de metro más importante y y inevitablemente uno lo tiene como fresco ese 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 lugar y y el caso se volvió como relevante porque justo fue como la primera conmemoración de de los tallidos y después de pandemia y y poquito antes en el verano había pasado un policía había disparado un malabarista en Chile y también habían imágenes de eso un malabarista que hacía como malabares con cuchillos igual muy muy malas horas hacía malabares como con el cuchillo estos grandes y y algo pasó entre el policía y el malabarista y el malabarista como que le iba como a encrepar con estos cuchillos pero son cuchillos de mentira y el policía disparó a a a a a se murió entonces estaba muy fresca esa imagen que había sido en el verano y después vino esta otra imagen de otro policía atacando a una persona que estaba en la protesta pero como como si bien si bien yo creo que la 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 como tirar a esta persona literalmente creo que simbólicamente se vuelve se vuelve eso entonces me parece que ahí es una víctima también del sistema de represión que se instala como manera para abordar este tema de cómo detenemos una marcha y acá parece que los protocolos son siempre como ocupar la fuerza sin mucho sin mucho cuidado y la imagen de la fiscalía empezó a circular mucho en la televisión entonces pasó que estaban estas otras imágenes de un policía disparando estaban que no estaban en el cortometraje que estaban como en el imaginario estaban esta imagen de la policía lanzando a esta persona pero justo antes o justo este año entonces el año antepasado anterior antepasado ya estaba muy fresca empezaban a aparecer imágenes del golpe de estado del 73 porque este año se conmemora los 50 años del golpe de estado en chile y dentro de esas imágenes que empezaron a circular una que recuerdo muy fuerte que es la del museo de la memoria que yo mismo en la sección circular como por esa fecha era de cuerpos lanzados desde el mismo lugar de la policía de la policía de la policía militar de esa época entonces claro si uno era un si uno es un lector de televisión común y corriente esa imagen estaba circulando ya lo que hice fue fue juntarla y un poco el color tiene que ver con con ayudar que el espectador separe ese el continuo flujo porque no sé si pasan en sus países yo creo que sí la televisión cuando está dando una noticia repite 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 una imagen mientras las personas hablan entonces ese gesto me parecía súper no sé muy poético muy extrañamente poético y lo que hice fue juntar estas cosas que estaban pasando en la televisión a la hora del almuerzo oye Sebastián a mí me ah dale me chica pero mantuve mi cámara apagada y traté de resolver esto porque está tremendo el internet por acá yo te quería preguntar si lo logro ¿cómo decides hacer esta contar esta historia de esta forma más experimental ¿por qué no decantarte por yo creo que no lo logró digo ¿cómo decides hacerlo experimental con imágenes con este tipo de imágenes con este tratamiento en lugar de hacer algo más ah porque es lo que más narrativo sí es que porque me sale también porque cuando intento hacer narrativo siento que parece algo muy corriente y poco poco como siento que no 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 tiene fuerza me pasa con lo narrativo y con el melodrama porque podría ser un melodrama pero por lo demás tampoco no fue un hecho tan grave en el sentido de que la persona Anthony que en ese momento era menor de edad pero ahora ya era mayor de edad solo quedó con una fractura de la muñeca y un perdió la concesión unos minutos pero no no más allá de eso entonces entre comillas es menos grave porque no es que haya muerto o como que el hecho noticioso no era no era de impacto para que fuese algo narrativo no era como que se caen las torres gemelas entonces pero creo que simbólicamente era un acto muy potente o sea volver al gesto donde la policía entre comillas el estado vuelva a lanzar personas por el puente entonces el gesto como como levantar el gesto por sobre lo narrativo como poner subrayar el gesto sobre lo narrativo te lo pregunto porque bueno justo aquí estamos tratando de ensalzar las maravillas del cine experimental y como bien dices esto no hubiera tenido la fuerza que tiene en tu pieza si tú te hubieras decidido irte por ese camino más más narrativo o sea el hecho que decidas darle todo esta todo este tratamiento a las imágenes cómo se arma le da una potencia como decía Antonio uno ni se entera de estas cosas por estos rumbos de repente pero esto ya lo hace notable y automáticamente nos vienen referencias yo me acuerdo me acuerdo mucho de una pieza que se llama This is not a love song de Jean Gabriel Periot que también es una compilación de me hierve el buche de gusanos le voy a mandar audios Antonio mejor yo creo que Hollywood está haciendo ahí un boicot porque no quiere que el cine experimental experimente Camila tú ibas a preguntar algo no es que como que a mí me detona muchos recuerdos de esa época porque era muy fuerte y realmente siento que como que entre no entre toda esta parte de Sudamérica nos entendemos bien en el trauma porque era como muy a la par que estaban pasando estas cosas y si eran problemas distintos pero si había cosas que se conectaban y cuando decías de esto de como las imágenes o sea desconfiar de las imágenes y todo eso igual había como una serie de al menos aquí como de terror psicológico que en los grupos de whatsapp te llegaban imágenes falsas o digamos llegaban a confundirse en Chile podían decir no es el puente que está aquí en La Paz y pensabas no antes pero era de Chile entonces empezaban a confundir cosas que habían pasado en Colombia o en Ecuador o en Perú y también habían como imágenes falsas como había un número muy extraño en un grupo que decía ya no hay agua y grababa así que no salía agua de lavamanos así y todos no no hay agua y así como que nos volvían locos entonces no sé qué opinas igual sobre esa parece como una especie de perder identidad de las imágenes que ya se vuelven como de cualquier otro espacio es muy tremendo eso que me dices porque me empiezo a acordar de esa época yo creo que es lo más parecido de una guerra que hemos estado en mi generación y fue muy tremendo porque de verdad había una sensación de que mañana quizás no iba a haber comida o mañana no iba a haber gas o no iba a haber agua porque había tal tal magnitud de mensajes por las redes sociales de que estaba se estaba incendiando todo al final no era tanto lo que se estaba incendiando era había un incendio pero había una sensación de que realmente se estaba sobre todo los primeros días y los primeros días salieron y fue la imagen más fuerte yo creo que movilizó a casi todos los de mi generación fue que creo que el segundo día si el segundo día salieron los tanques salieron los tanques a la calle o sea hubo partió esto recordemos cómo partió partió con unos jóvenes saltándose los torniquetes del metro porque habían subido el precio del metro y los estudiantes no tenían nada que ver porque a los estudiantes no les habían subido los torniquetes del metro o sea no les habían subido el precio a su pasaje solo los adultos empezaron a haber manifestaciones manifestaciones sobre eso pero de cabros chicos jóvenes y pasó que yo justo claro el día anterior a que pasó todo o el mismo día el mismo día en la mañana yo fui a a al centro tenía que ir por alguna cosa en específico y pasé por el metro y y había un ejército de carabineros de Paco ejército sin vines nunca había visto un despliegue así y tenían la orden de reprimir a los jóvenes a los a los estudiantes y en ese en ese momento empezaron a haber altercados que empezaron a circular las primeras imágenes de personas baleadas me acuerdo de una imagen muy fuerte de una niña de 16 15 años que la habían disparado y estaba chorreando sangre por las piernas habían disparado balines de de plástico o de metal pero al estar con con falda con ser tan chica probablemente su piel era mucho más débil y y esos perdigones entraron a su piel y sangró entonces la imagen era muy fuerte porque era un carabinero disparándole a una niña y esa noche quedó la embarraja esa noche se estalló todo y ahí empezaron a circular millones de imágenes como decís tú y uno no sabía cuáles eran de verdad o no y eso es un problema es un problema tremendo que no sé si tiene solución y no sé si si la solución de censura es la el camino porque es un problema tremendo y y es extraño porque van construyendo ciertas realidades porque la sensación como decís tú era de angustia pero por la imagen estamos haciendo terapia en este podcast ya ¿no también? sí porque sí porque realmente era como ya no se podía distinguir y hay una teoría por ejemplo de espacios por ejemplo de los aeropuertos que un aeropuerto en México se va a ver parecido a un aeropuerto en Chile y hay espacios que se les llama como no lugares y me parece como que en esta clase de situaciones las imágenes se convierten en como no imágenes también ¿no? porque pueden dislocarse había unas cosas que eran como de hace años atrás pero las circulaban como hay un tanque en el alto y no era de aquí ¿no? entonces eso me parece una locura es como un montaje en tiempo real muy extraño sí a mí en particular me pasó con una imagen que yo subí otro corto chiquitito que hice muy pequeño de una imagen que había pasado en Concepción y yo porque soy un poco obsesivo con el tema de los archivos entonces yo las imágenes que ocupaba sé perfectamente de dónde vienen y sé la fuente y comprobaba y chequeaba entonces había subido una imagen y otra persona que era más de que conocía que empezó como a discutir de que esa imagen no era no era de este momento sino que era de otro y que era falsa y era muy extraña porque yo estaba seguro y es verdadera estoy seguro de que es verdadera y tengo el respaldo e incluso después le mandé como los videos de la fiscalía porque efectivamente el Paco que nos atacó fue procesado y le había disparado a una persona que no tenía nada que ver de una manera muy arbitraria pero había personas desde el otro como bando por así decirlo que creía efectivamente que esa imagen era falsa entonces se vuelve una locura porque imágenes verdaderas circulan como falsas imágenes falsas circulan como verdadera entonces en ese en ese embrollo extraño te pierdes te pierdes es fácil perderse y nosotros que sabemos de imágenes al menos tenemos un poco esta idea de que las imágenes no son necesariamente lo real pero la persona común y corriente no la distingue pues si mi child de plano si tuvo problemas para comunicarse y me mandó su pregunta de hecho a ver y me pregunta o te preguntamos ¿cuál es cómo ves tú la movida del cine experimental allá en Chile y en particular con la relación que tiene esta pues esta pues cierta efervescencia con los festivales locales a mí me gusta como me gusta Faroqui igual me gusta Ito Steger no sé si la ubican y Ito Steger tiene este ensayito corto que se llama las imágenes pobres lo cual ha sido bien mi mantra del último tiempo de hecho ahora que me puse a estudiar vendí mi cámara de video porque quiero como tratar de obligarme a no ser imágenes con imágenes profesionales porque creo que el estándar tiene un problema que es que por ejemplo Netflix te pide hacer cosas con ciertas cámaras tiene un listado de cámaras Netflix lo que al final hace que todas las series sean parecidas porque se ven iguales porque están hechas de la misma manera entonces siento que el espacio de experimentación nos devuelve un poco esa libertad de empujar el lenguaje al borde empujar el lenguaje al borde significa ver imágenes que no estamos acostumbrados y ahí es donde me gusta pararme como desacostumbrarme de las imágenes tradicionales para poder volver a ver algo que me sorprenda o ver algo que nos sorprende y si bien hay intentos de cine de festivales y cosas así que están funcionando en Chile es súper acotado el medio además que somos pocos somos como México México hay harta gente entonces el porcentaje de personas que nos ven es poquita pero creo que está bueno seguir planteando ese lugar como de batalla contra la imagen no pobre contra la imagen 8K porque es un lugar para para mirar el mundo que no nos está nos está como ocupando y eso me gusta como estar en ese lugar de donde la imagen no es el estándar que no es es no ay aquí perdí mis notas pero ya están sí hay 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 varias cosas que que me parece como interesante comentar De pronto hay una parte de tu trabajo que dice, el policía se llama Sebastián, como yo, que es algo que de pronto me impactó y te lo pregunto, ¿no será como una cuestión para humanizar a este personaje? Porque también de pronto hablas de policía como cazador, y en el momento en que tenemos una referencia de tu nombre con respecto al perpetrador, de pronto como que se vuelve algo como de humanizar, no sé si se ha sido la intención o me fui por otra, por otro lado. O sea, sí, me pasa que en cierto punto uno como que escoge un bando y te vas dando cuenta la vida a medida que uno va creciendo que esos bandos son siempre súper difusos. Y el policía, cuando se llama igual que yo, ya no es un paco, un policía común y corriente, sino que es una persona que tiene mi nombre. Entonces hay algo extraño, no necesariamente por ese lado, pero hay algo como de doppelganger, que tú decís, ¿qué pasa si a mí me hubiese tocado esa pega y yo me hubiese bajado de ese auto policía? Porque quizás lo que reflexiono más arriba, no está en el corto, pero lo que reflexiono cuando estoy diciendo el corto es, esto no es como de ciertas personas, el problema no está en ciertas personas psicópatas que están en la policía, que probablemente debe haber un par, sino en cómo entendemos la función de la policía como una estructura que reprime y cómo podría existir una policía que no reprime, porque tampoco puede existir una policía que no reprime en la medida que hay personas con metralletas disparando a otras personas en los barrios. Entonces se complejiza la cosa, creo que ahí está el punto también de lo experimental, lo experimental no pretende dar una verdad sobre la realidad, sino que pretende disponer ciertas miradas y en esa problematización aparece esto que decís tú, que es ambiguo, y que quizás de la trinchera del documental más tradicional no podría decirlo, me podría estar a favor de un policía, o ponerme desde el lado, desde el punto de vista de un policía, sería mal visto. Que el cine experimental está, a ver, espera, Dice que el cine experimental es necesario y está en total resistencia alineado con toda causa revolucionaria, en parte se refiere a esto que decías de las cámaras, que solo hay como una forma de hacer las cosas, y yo interpreto un poco como traductora de micha, se están peleando en el grupo tratando de explicar esto, ¿verdad? Excelente, excelente, me encanta, me encanta. Sí, se generó controversia, pero creo que sí, ya entendí, pero Camila lo está haciendo muy bien. Sí, sí, que eso, ¿no? Que en cambio el cine mainstream al tener unas reglas tan fijas, más bien está como alienado en vez de alineado con la revolución. Sí, igual encuentro que, por ejemplo, uno de mis referentes chileno, porque, bueno, me tocó estar como, conocer a las personas que eran amigos de él y escuchar un poco otras historias que no eran las que aparecen tanto en los libros, Raúl Ruiz fue muy condenado por su propia gente, por así decirlo, por la gente izquierda, cuando hizo películas un poco ambigüas. Entonces, no sé si solamente tiene que ver que el cine experimental está del lado de las revoluciones. Yo creo que lo que pasa es que el cine experimental está tratando de estar lejos del lenguaje y obviamente los lugares más conservadores quieren que el lenguaje sea lo más preciso y lo más concreto posible porque están más cerca de la propaganda. Y si pusiéramos los extremos, propaganda sería casi como el antónimo lo más lejos posible del lenguaje experimental. Pero también hay propaganda revolucionaria, que también yo creo que hay que huir de esa propaganda revolucionaria. No porque no me interese que haya una revolución, sino porque creo que no es el lugar donde se tiene que transmitir esos mensajes. El cine experimental tiene que ser experimental. Si es que tuviese que hacer algo. No, mentira. No, pero Einstein terminó en México, terminó en México, fumando quizás qué cosa, jugaba tenis con Chaplin en Hollywood, así que Einstein no es que estaba tan comprometido con su discurso. Claro, 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 sí, ya, quería decir algo, pero ya me olvidé. ¿Qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Estás ahora en el doctorado? ¿Cuáles son como tus inquietudes futuras con respecto a proyectos que te vienen? He estado trabajando dos, como dos vertientes, una que tiene que ver con salirse del antropoceno, que es como el tema de moda hoy en día en todas las cosas como investigación. Pero porque justo me tocó entre medio hacer trabajar en un laboratorio donde estamos recogiendo muestras de la niebla en el norte de Chile, que es la Camalchaca. Tiene como ese nombre desde como una connotación indígena, la Camalchaca. Y hemos estado trabajando con niebla y lo que produce la niebla. Son una imagen muy extraña y bueno, ahí estábamos cruzados súper harto con Tarkovsky y como todo ese imaginario que tiene que ver entre niebla y tiempo. Pero paralelo, estoy súper interesado en las inteligencias artificiales y hay un concepto que estoy trabajando mucho que viene de un teórico que se llama Flusser, Willen Flusser, que por ahí quizás ya lo han escuchado, que es las imágenes técnicas. O sea, las imágenes producidas desde los aparatos y más allá de la cámara, es como todo este imaginario que también ha trabajado Faroqui o Foncuerta, el fotógrafo. Entonces, como que ahí hay algo que me interesa, que está apareciendo ahora con la inteligencia artificial y estos cruces posibles, con imágenes que ni siquiera producimos nosotros y por ahora, como aún estoy recién aprendiendo a ocupar estos bichos, estoy trabajando con los textos. Los textos que producen las inteligencias artificiales, no sé si ustedes han hablado con inteligencias artificiales como el chat GPT o algo así. Es bien alucinante ese universo, como lo que propone y lo que nos interpela también, porque es complejo. Bueno, pues vamos, siempre vamos concluyendo con reflexiones, pues más bien optimistas sobre el mundo del cine experimental, de las prácticas audiovisuales experimentales y dejamos al último a nuestro invitado o invitada. Entonces, le voy a pedir a Camila que nos dé su conclusión provisional, porque siempre nos gusta invitar de nuevo a quienes participan aquí para futuras colaboraciones. Entonces, pues siempre digo que es una conclusión provisional, porque esperamos que Sebastián regrese aquí a nada de su original en algún momento. Así que Camila, danos tu comentario, por favor. Bueno, que estuvo bueno hacer un poco de terapia, porque sí, siento que ese año y el 2020, como que entre varios países de Sudamérica hemos pasado por cosas muy similares y detona ciertos recuerdos y detona ciertos recuerdos e ideas también para trabajar la imagen después de una manera más crítica, ¿no? Eso. Pues gracias Sebastián por darnos oportunidad de platicar contigo, de adentrarnos un poco más en este trabajo que me parece interesante, me parece ilustrativo, me parece sorprendente y además me viene a confirmar la hipótesis que tengo, que la compruebo más como teoría, que realmente nuestra América Latina es igual, y padecemos los mismos problemas, por eso estamos en terapia, como bien dice Camila, tal vez de maneras diferentes de pronto, pero pues finalmente tenemos como siempre los mismos problemas que nos aquejan, y pues es como muy importante cada día estar como unidos justamente en esta cuestión de ir en contra del mainstream, y por eso el cine experimental creo que es necesario y el trabajo que nos presentas, que nos compartes, pues es mucho, muy necesario en estos tiempos, pues de lucha yo diría, ¿no? De lucha perpetua, me atrevería yo a decir. No sé si tengas algún comentario, Sebastián, amigo, que nos quieras compartir por último. No, muy agradecido de la invitación, de estar conversando sobre estos cines raros, extraños, pero me encanta saber que hay más personas en el mundo, y no somos uno de los extraterrestres los que estamos acá pensando y haciendo cine raro, y por sobre todo, no sé, como que es cierto que hoy en día estas posibilidades que da la tecnología abren camino y jamás me habría imaginado estar conversando con alguien de México, alguien en Montreal, alguien en La Paz, sobre cine experimental, y eso me parece, o sea, me parece que las tecnologías son un campo de, como diría alguien ahí, como diría alguien ahí, la ampliación del campo de batalla. Entonces, las tecnologías son ese lugar donde el campo de batalla todavía está más libre y podemos como experimentar desde ahí otras revoluciones. Muchas gracias, Sebastián, reitero mi agradecimiento, y pues me envía a Michael una disculpa enorme por los problemas técnicos que se suscitaron en esta sesión, durante esta grabación, pero pues así pasa, yo creo que es como decías, la censura del mainstream, que no quiere que lo experimental siga teniendo más adeptos. Y concluye Micha con una frase bien interesante que dice, el cine experimental es terapéutico, yo creo que es muy, muy cierto, en más de un sentido, no solo personal, sino global. Y pues bueno, recuerden que tenemos abierta todavía nuestra convocatoria para la decimosegunda edición de Ultracinema, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Tijuana entre el 14 y el 29 de octubre. Aún están abiertas, pues, en chance para poder inscribir trabajos hasta el 31 de julio. Recuerden que nuestro tema es el afrofuturismo, pero también tenemos otras actividades. Revisen nuestra convocatoria, recuerden también que vamos a tener más actividades y que, pues, nos sigan, nos compartan. Viene un evento sobre cine huérfano y cine de archivo, entonces, pues, también es como bien, bien importante que revisen nuestras redes, que se suscriban, que compartan este podcast. Es importante, por favor, para estar a conocer todas nuestras actividades que todavía tenemos como un rato de actividades antes del festival, que, pues, apunta a ser una edición sumamente interesante. Pues, muchas gracias de nuevo a Sebastián, gracias a Camila y a Micha, que, pues, se quedó ahorita como en una especie de limbo virtual, porque no sabemos si nos escuchan. Un no lugar. En un no lugar, efectivamente está como en un no lugar, que creemos que la próxima sesión ya esté en un lugar para conversar con nosotros de viva voz. Muchas gracias y nos veremos en el próximo Nada es Original. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita voymiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Me bloqueaste en Facebook y ahora vas a morir. Estás escuchando Nada es Original El podcast más pirata de las redes Un proyecto de ultracinema Presentado por Camila Perales Claire Kennan Antonio Bunt Y Michael Ramos-Sarayzaga Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema Un proyecto de Ale fins Gracias por ver el video.